Hola, hola mis queridos niños y niñas peruanas. Mi nombre es Graciela Vialet, yo vivo en Córdoba, Argentina, y he escrito este libro, este libro que se llama Un Cuento. Hoy no saben lo que pasa en este cuento. Este niño que se llama Tommy quiere que le lean Un Cuento. Pero bueno, la incógnita es, ¿se lo contarán? Ay, ay, ay. La segunda es, tiene un animalito, un bichito que lo acompaña por todos lados. Tendrán que averiguar si es grillo, si es cucaracha, porque ustedes saben que la cucaracha, la cucaracha, ya no puede cambiar. Dicen. Otro incógnita es que aparece como un gorrito azul. Será el de, tengo una muñeca vestida de azul, no sé. Bueno, aquí adentro pasan muchas cosas, muchas cosas. Pero la más sorprendente, déjenme que se las muestre rápido, porque yo sé que a algunos niños le tienen miedo. Uno, dos, tres. Me dio miedo. Ojalá les guste. Les mando un beso enorme. Ojalá les guste mucho, porque es de una colección muy linda que se llama Colección Buenas Noches de Editorial Norma. Hasta pronto.